Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Veo que tienes una gran experiencia, Leonardo. Gracias, Leonardo. Y aquí lo importante sería, pues obviamente, de ser ratificado, pues invitarte siempre a ponerte de lado de la justicia y resolver de la manera más objetiva posible, porque es lo que hace un juez. Un juez tiene que resolver con esos principios. Yo te quisiera hacer dos preguntas. ¿Cómo reconocer la representatividad de las autoridades indígenas y de los representantes agrarios en un juicio agrario? ¿Y cómo se toman en cuenta las costumbres y especificidades culturales de los pueblos indígenas en un juicio agrario? Serían las dos preguntas que te quisiera hacer. Muchas gracias.